Como el agua clara Canda tu pelo Así quiero verte De día y de noche Ay, como el agua Como el agua Como el agua La vieja El arme Dios Tiene su cara Si el niño Que le sufrir Son El agua Como el agua Que le sufrir Ay, yo madre 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!